Se realizó la presentación oficial del Mundial de Clubes de la FIFA en un evento en Nueva York. El torneo se desarrollará en Estados Unidos en 2025. La organización dio a conocer el póster oficial donde aparece, entre otras figuras, el brasileño Vinicius Junior del Real Madrid en el centro de la Finch. También está Erling Haaland, Marcelo, entre otros. Hace pocos días la FIFA presentó los estadios. La gran final se va a jugar en el MetLife de Nueva Jersey. ¡Gracias!